Música No se porque ultimamente se me da , se me da por filmar cosas cotidianas de la vida Ay la cichin hizo fake Ay estoy re mala de lo que a ti se hace Mira, fue que huele mal No, no voy a ser periodista porque es mejor que me gusta en el celular. ¿Cómo? Yo te agarro encima. Como si se me lo hace. ¿Se me lo hace? ¿Se me lo hace igual? ¡Ja, ja! ¿Puedes filmar? ¿El mío? Sí. A ver... Claro, vamos a filmarnos entre nosotros. No, el problema es que mi interés fue que los firmamos en este segundo y lo guardé en este marido, ¿no? Y el interés es el otro mismo. Es nada. ¿Puedes mirar a mí? ¿Por qué me manda a ti? No, no sé qué es mi interés. Yo no sé qué es mi interés. Yo no sé qué es mi interés. Bueno... Terminado.